Muy buenas compañeros del metal, aquí estamos de nuevo en un capítulo más de Pokémon Dark, Black Dark Ya empezábamos diciéndolo mal, mal vamos Así que bueno chicos, aquí estamos, estoy en el barco como podéis observar Y bueno, ¿puedo decir que estoy ciego? Sí, lo puedo decir Yo creo que ya ha pasado dos veces en esta serie, en menos de cinco capítulos Que me salto un camino, no he leveado nada, estoy aquí porque he apuntado Tengo aquí los códigos de... Eh, de los que me ha dado hablar de la Team Rocket, los he guardado por si acaso He hecho unas capturas y los tengo ahí y también he visto que aquí había un camino Esto lo he visto después, así que vamos a descubrirlo juntos A ver que... Ah bueno, es de esto que vas directamente, vale Puerto Florian, correcto Lo que no sé es dónde estará la otra tía, realmente la guardiana esa Ah, vámonos Vale, aquí por favor dime que vamos a encontrar... Uy, ¿quién es ese Lance? No tenéis escapatoria equipo Black Maldita sea, nos ha acorralado, es demasiado fuerte No podemos contra él No consigo contactar con el jefe, ayuda No podéis huir de mí, ha llegado vuestra hora Adelante Salamans, hiperrayo Dice Salamans ¿Que nos va a matar a las personas? Este es más malo que el equipo Black Y se fue volando Ostras, se lo saca ¿Quién era ese? Menuda fuerza, menos mal que no me ha visto Ha liquidado a mis compañeros del equipo Black en un instante Mejor continúo mi camino Los ha matado, eh Yo creo que es la primera vez que era un juego de Pokémon que veo que matan a alguien No es un juego de Pokémon, eso es evidente Normal, quiero decir Por favor, un poco de hierba ¡Ueh, ueh! ¡Nando y corre guapo! Al gusto Mira como mola como escala Pues la música es súper tensa, eh A ver, tenemos aquí ariados ¿Esto aquí sale? ¿Algo en esta hierba? No, no lo sé ¿Qué pone aquí? Isla Florian, Lu, Bar, Tel, Me, recién Vamos a ver ¿Qué pasa? ¿Y un Murkrow? ¿Qué pasa aquí? ¿Dónde está la gente? Ah, que no hay nadie ¿Estará desierta esta isla? Pues puede ser mejor No hay ni un alma Hay un dodrío en el techo Echaré un vistazo a ver si encuentro algo por aquí Tiene que pasar un montón No hay ni Peter Laboratorio del CIF Centro de Investigación Florian Esta puerta está cerrada McCain Esta puerta está cerrada Hay una cueva ahí que la he visto Y voy a necesitar corte Pero no puedo hacerlo sin vencer a la otra Yo creo, eh Este árbol se puede cortar El corte lo tengo ¿No? El corte A mí me suena de que lo tengo Espérate Sí, 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 sí Un momento ¿Dónde se... ¿Dónde se... Aquí? Joder ¿Dónde se guarda? Uso A ver, ¿a quién se lo enseño yo? ¿Pueden los tres? Mis tres mejores Pokémon pueden Pero Roger no puede O sea, ahí lo que voy a hacer, ¿verdad? Voy a sacar... O sea, pasó Este juego es bastante... ¡Ah, no puedo! No hay PCs Y no sé si puedo hacerlo realmente O sea, espérate Aquí había un hierba Me ha parecido haber hierba Ah, sí, claro, aquí Lo que no sé es si hay Pokémon Sí, sí, hay ¡Un Monkey! ¿Ves? Esto ya me gustaba qué rollo Eh... Voy a huir Porque voy a cambiar a... A Franky Voy a poner a otro Voy a poner a Hiper Que yo creo que puede hacer un buen trabajo ahí Vamos a ver ¿Qué sale? Pochina No Pochina no me hace ninguna gracia Está el siete Lo voy a tener que elevar un montón Pues Viro, evidentemente Creo que debería haber atrapado a Monkey Creo yo, eh Me va a dar a mí ¡Uy! ¡Un Ladybug! No Me gusta Ladybug Pero no Bueno, y Monkey realmente también me gusta ¡Qué Cleón! Ahora no va a salir ningún Monkey ¿Os dais cuenta, verdad? Y le voy a tener que enseñar corte A alguno de mis Pokémon estrella ¡Piketío! Tengo que meditar, a ver Mi equipo ¿Qué prefiero? ¿Un Monkey o un Pikachu? Realmente prefiero un Pikachu que un Monkey, eh Si lo hago Tornado, ¿le mato? Es una señal Es una señal Eh... Pokeball ¡Vámonos! A ver, los nombres Tengo aquí los nombres Tengo los nombres Tengo nombres Vale, lo vamos a llamar Sogo Me gusta Sogo ¡Sí! Sogo, 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 Sogo Sogo, Sogo, Sogo Es una chica realmente Pues si es una chica Ah, no, no, no No puedo, no puedo No tengo nombres para chicas ahora mismo Así que Sogo, si Sogo me gusta Pues podemos llamarle Soga No, pues Soga Eso es una cuerda Sogo, lo vamos a dejar ahí A ver si, yo que sé Sale... Un Pikachu Puede salir ya cualquiera Yo ya... Pero venga Voy a enseñarle corte a alguien Aunque no sé si puedo hacerlo realmente Pero bueno Si no, pues ya le tengo Y ya, pues pase lo que tenga que pasar Eh... Se voy a enseñar a Nidorino, yo creo Por malicioso Espero que luego haya un quita movimiento No, no puedo hacerlo todavía Me cago en... Pues... No sé qué hacer entonces Realmente A ver en la playa Porque aquí se puede ir No Pensemos A ver, aquí está el camino este Ah, mira, mira A ver, por aquí no lo había visto Bueno, que hay más hierba No hay más nada No hay más nada Vale, no hay nada por aquí En esta piedra no hay nada Por aquí no hay nada ¿Por aquí se puede ir? ¿Por aquí? Sí Mira ¿Dónde hemos llegado? Seguro que hay algo muy evidente Que no estoy viendo Y las puertas todas están cerradas Estoy bastante atrancado realmente Es que tengo que... Para volver aquí Tengo que... Tengo que vencer a la otra tía Yo creo Sí Pero no tengo ni idea de... Voy a comprobar las piedras Ah, vale Se puede ir por aquí también Mirad, por aquí Que no hay nada tampoco Pero bueno Se puede ir por ahí Estoy dudando un montón Realmente Voy a ir con lo del barco Voy a ir hasta allí Y ahora... Y ahora volvemos En un momento ¿Vale? Vale, chicos Aquí sigo Estoy en el mar Y como veis Ya aquí abajo He puesto... He ido ya a cambiar a Shogu Y está aquí Shogu El primerito Preparado para el combate Como mola Pikachu ¿Eh? Está ahí mi Pikachu ¡Pikachiii! ¡Pikachiii! Así que bueno Tengo que levearlo Eso sí En algún momento Y he encontrado este sitio Que hay una playa aquí Así que vamos a parar aquí mismo ¿Dónde está? ¿Dónde se habrá metido? La tonta a las narices ¡Cors! ¿Dónde se habrá metido La tonta a las narices La otra? Es que me cago en... Vale, no puedo ir más por aquí ¿No? Venga, pues vámonos De vuelta para atrás ¿Qué es que? ¿Dónde estoy? ¿Dónde estoy? Ponía playa lejana A ver, ¿por aquí puedo subir? No puedo subir Solo es para bajar Vale Correcto Por ahí había unas escaleras Que las he visto Espérate Por aquí esto es para bajar Se nota Vale, por aquí no puedo pasar Correcto Pues vámonos Y a ver qué Pokémon Aparecen por aquí también A ver No parece que haya muchos, ¿eh? ¿Dónde estoy? ¿Y qué narices estoy haciendo? ¡Oh! Convención de... Escuchad atentamente Hay alguien que intenta Apoderarse de la medalla De nuestra guardiana Hay que impedirlo Aquí es Tomad vuestras posiciones Y no dejáis a nadie pasar Recurrir a la fuerza Si es necesario Hay que proteger a Sara A toda costa Pues aquí tenemos A nuestro... Que venga Le estaremos esperando Ajá, así que estás aquí Te esperábamos Sabía que vendrías Escúchame No sé qué asuntos Traes entre manos con Sara Pero que te quede clara Una cosa, chaval No lo tocarás Ni un pelo A ver, señor marinero Señor marinero ¿Tienes un poliwale? ¿A qué nivel? 15 Lástima, lástima, lástima Que no le vaya a hacer mucho daño Porque si no... ¡Uy! Le paralizo el primer ataque Estupendo Eh... ¿A quién sacamos? A... Por eso necesitaba Pikachu Si no... O sea, no tengo a nadie Contra enfrentarse Contra nadie de agua Realmente Sogo al 7 Hiper al 19 Estupendo Alberto Mierda, me he colado No puedo fallar a Sara Tengo que avisarla rápido Avísala, avísala Si no pasa nada Ahora voy yo en un momento Pero vamos a utilizar Una poción con Hiper Con Sogo evidentemente No De momento no me hace falta A ver, pescadero No te hagas rápido Sara no quiere verte Vale, me da igual Si no quiere Me importa entre nada Y una poca mierda Poliwag Intento un Hiper... Un Hiper Rayo, sí Dos Hiper Rayos Un Impacto Un Haciendo A lo mejor A lo mejor A lo mejor un ataque rápido Se hubiera hecho ataque rápido Sogo al 8 Y aprendió a Unda Trueno Corsola Sí Vamos a cambiar Vamos a sacar a Sogo otra vez Ya que estamos vamos a aprovechar a subirle de nivel Y ahora vamos a sacar a Nidorino Pues si no recuerdo mal es roca también Le quita bien, le quita bien Vamos a hacerle otro Para asegurarnos Mira si, casi Casi Vale Y a lo mejor sube al 19 y todo 19 Marrilla Vale Vamos yo creo que a ir con Hiper otra vez No Frankie, que narices, porque no se ha caído a Frankie El del agua, claro, si tengo a absorber Aunque absorber sea una mierda Pero claro, no había caído yo el agua, claro Si tengo a Frankie aquí con absorber de mierda Que no vale de mucho, pero bueno, ahí está Nivel 9 Sogo Vengo un nivel más y ya está al mismo nivel que Roger Amancio Será posible este cabrón es fuerte Cabrón Sí, pero Pokémon no hay, eh Por lo menos a mí no me salen Me parece Atrás, sucio criminal Carateca Antonio Se llama Antonio Bueno, este por lo menos sí que hay trabajo para Hiper Ha hecho detección, así que Venga, hasta luego Sogo Sí, sí, sí Vamos a sacarle otra vez de nuevo Es que le tengo que subir un poco de nivel Ya Porque ahora mismo no sirve de nada Para paralizar a lo mejor a uno Pero nada más Nada más Estoy viendo venir que creo que luego Después voy a tener que enfrentarme otra vez a Sara Y no me agrada mucho realmente la idea No puedo Aquí no es Es por el otro lado Vale, ya tengo dos sitios donde sé que se puede hacer corte Tenemos aquí dos Por fin has llegado Prepárate Nadie llega hasta Sara sin pasar primero por nosotros Venga Compañeros, hombre No seáis así Combate doble, por cierto Entrenadores guays Toma Jeroma Que tienen seis Nidoran hembra y Nidoran macho Sogo y Nidorino Adelante Vale, para empezar Sogo fuera Y va a sacar a Frigo Bueno, bueno Discoteque Vamos a hacer corte mejor A Nidoran macho Venga, gracias Sale y la lia en parda Vale, se toma una valla aranja Ay Me cago en si lo hubiera hecho los dos Mira que he pensado en hacer el mismo ataque a los dos Pues nada Ataque rápido Vamos a atar a Nidoran Y vamos a hacer doble patada A ver cuánto le quitamos a Nidoran hembra Vale, utilizo una super poción Muy bien Vale, doble patada Le quita un mojón Claro, pero si ¿Qué va a quitar? Pues lo mismo que él me quita a mí Nada Venga, hombre Darle un poquito más de caña A ver Pero este parpadeo Del demonio ¿Qué es? Vamos a hacerle corte Y si le mato Vale, vaya Pues mira Perfecto Vale Bien Vale, nos hemos quitado ya uno Siguiente Magby 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 Es cuando voy a elegir ataque Lo que del parpadeo Toma Nidoran a mierda ¿Y a quién vas a sacar ahora? Minum Muy bien Le haces a Squash Al de fuego Estupendo Eres un grande Sabelo Vale Hace refuerzo a Magby Lástima que el que quiero matar yo Es Minum, ¿verdad? Vale ¿Y quién vas a sacar ahora? Plusle Polución Me cago en todo Sabía que esto iba a pasar Antídoto Antídoto Usar He gastado el turno de Nidorino Porque creo que las Squash Nada Le iba a quitar un poco más Pero se ve que no Hay que ir a por Magby Hay que ir a por Magby Vale Vale Todas las vallas también Del mundo mundial Rapidez que matará Pues no Cawin Bueno, por lo menos Venga Gracias Venga Utilizar más objetos si queréis Que no pasa nada Rapidez Y golpe cabeza A Magby Vale Eso no es muy Me hace mucho daño Plusle fuera Lo malo es que ahora a mí me va a hacer otro puño fuego No Pantalla humo Correcto Y tiene un L-Kit Perfecto Bien Vámonos Es que han utilizado demasiados objetos Esto Asquash Y Garra metal A ver cuánto le quita Vale Asquas falla Rapidez Garra metal A ver cuánto le quita garra metal Vale Ay Pero si tengo bofeto en lodo Es que Adri A veces no No te fijas en los ataques ¿Verdad? Virus subió al 20 Tengo una cabeza Vaya cabeza que tengo Me cago en todo A ver Baj Tengo un antiparale Y solo uno Y vamos a utilizar Una super poción Correcto Y una poción Aquí Y ya está Bueno Tengo a virus paralizado Que no es muy agradable realmente Porque es de mis mejores Pokémon Pero bueno Vale Ya hemos llegado Vale O sea que El corte ese Para pasar después Para no dar toda la vuelta Tengo que comprobar Yo que sé Imagínate que me estoy saltando Una piedra lunar No quiero saltármela Quiero evolucionar a mi A mi nidorino Todavía no se puede pasar Las piedras esas Se van a quitar con el botón Por si no ha quedado claro A ver ¿Qué se ha quitado? No sé qué se ha quitado Ah Se ha quitado esto Correcto A lo mejor por este lado Había yo que sé Una piedra lunar Si yo lo que más quiero ahora Es una piedra lunar Realmente El ítem que más me interesa ahora Es piedra lunar Vamos a ver No tengo una valla Que cure El paralís verde Envenenamiento Quemaduras Quemaduras, envenenamiento Y dormir ¡Eh! Pulsa las teclas en orden Para introducir el código Tengo Tengo aquí Tengo aquí Una Tengo aquí los códigos ¿Vale? Perdonadme un momento La cosa es el orden ahora Vale ¿Vale? Vale, entonces ¡Ah, no es! Bien Hemos desvelado que es No No es correcto Vale, ya sabemos dos que no hay ¡Uy, va! Mierda, me he equivocado Fallida Vale, pues entonces es No, pero si no No hay más, ¿no? ¡Ah! ¡Ah, vale! Porque son dos a la vez ¿No? ¿O no? No lo pillo, ¿eh? El código lo tengo, pero Lo tengo aquí, ¿eh? A mi otro lado Con este sale algo Ah, que hay que mantenerlo pulsado ¿Verdad? No, pero Me dice que fallo Pero, ¿cómo que fallo? Yo creo que esto está mal, ¿eh? Si está claro ¿Qué es esto? Vale Estoy manteniendo este ¿Pero por qué me dice que no? A ver un momento, por favor Me dice que sí primero Y luego me dice que no Vale Es que es porque lo mantenía pulsado Tiene narices Vale Este Y B no es Uy Vale, pues entonces está claro Es Si ese sí que es Mierda, joder Es este Joder Nada Hay que darle nada Select B Correcto Ahora A Start Para allá B Ya está, no tengo más Vale Gracias Señor Que, es que Vaya tela, ¿eh? Activa fase 2 Completar el circuito Para abrir la puerta Proceder Sí ¿Quieres escuchar las instrucciones? Venga Tu objetivo es llegar al final del circuito Para desactivar el panel Y abrir la puerta Para ello debes encontrar El camino correcto Usando las flechas También debes desconectar Los paneles de energía Para poder avanzar Si en algún momento te cansas O te quedas atrancado Durante el trayecto Pulsa Start para salir Vale Vamos a ver Es en Planting Rocket Vale Esto llegamos otra vez aquí Y esto Vale Vale Aquí no puedo pasar, ¿verdad? No Vale, pero Pero sí que Puedo probar a ir por arriba, ¿no? No No puedo probarlo Ah, sí, sí puedo Sí puedo Espérate Porque yo antes he ido por aquí Pero si voy por aquí ahora Claro que sí Esto no sé lo que es Vale, vamos a ir por aquí A lo mejor se ha desactivado Perfecto Vale Ahora es por aquí Voy a estornudar Vale, he vuelto aquí Vale, no Lo sabía yo Sabía yo que iba a estornudar A ver Es por aquí Y ahora es por aquí Y no me tengo que dejar llevar tanto A ver Es por aquí arriba, ¿verdad? Efectivamente Vale Por ahí no es Porque si no me queda trancado Por aquí Vale, correcto Y esto desactivamos ¿No? Bueno, pues no hemos desactivado este Así que ahora mismo No sé muy bien Me acabo de quedar atrancado Sí, me he quedado atrancado Vamos a ver No me digas que tengo que Ah, vale Susto Leche Vamos a ver Ahora tengo que volver a abrir Esa valla Sí Correcto Mierda Por hacerlo Por intentar Vamos con calma Con calma Con calma Con calma Esto va a ser más complicado Me cago en Por mirar a otro sitio Venga El capítulo ya tendría que haber acabado Yo creo ya, ¿eh? Vale Es por Esto Desactivamos Correcto Vamos por aquí Vale Por aquí ahora Esto da una vuelta Correcto En vez de por ahí arriba Hay que pulsar ese de ahí abajo Correcto No Me cago en todo Último intento Último intento Y si no lo dejo para Ah, mira Si puedo correr Joder Pues haberme lo dicho Hombre No Me cago en Último intento, ¿eh? Luego si no lo dejamos para Para mañana Porque Si no se me va a ir el tiempo Y no quiero que se me vaya Vale Pasamos esto Vamos por aquí Vale Pasamos por aquí ahora Luego por aquí Hay que elegir bien Hacia donde hay que ir Vale Correcto Tenemos este por aquí Que es por aquí Exactamente Porque no he pensado antes esto Si se veía Vale Ahora ya He abierto Un camino Y yo sé cuál es Este Y ahora tengo que ir por aquí Correcto Ahora se ha abierto Este de aquí abajo Muy correcto Ahora tengo que Por aquí no A ver A ver Tengo que ir Hacia dónde Es que lo he visto antes El botón que tengo que pulsar Lo he visto Voy a mirarlo desde aquí Vale Está ahí Se sé Hay que acabar Correcto Vale Está bien Está bien Más o menos Sé por dónde tengo que ir ahora Por este Porque si fuera Porque si fuera por el otro Me atranco Y no No vale Igual que este Cuidado ahí Con cuidadito Correcto Vale Ahora para salir Es por aquí Correctísimo Ahora hay que ir Por aquí abajo Efectivamente Efectivamente Vámonos Uff Ha costado un mogollón Eh Hombre Tú Estás de aquí De nuevo No han conseguido detenerte Los demás Pues como puedes ver No Y tú tampoco lo harás Maldita sea Sara Tienes que escapar Yo me ocuparé de este No dejaré que Apártate Yo me encargo de esto ¿Hablas en serio? No sabe dónde está No sabe dónde está Metiéndole Voy a demostrar Mi verdadero poder No necesito que me ayudes Le doy Le doy Te lo he dejado a mí Vete No estoy Le doy yo Vaya Si que no vas a huir No me subestimes Te crees muy duro Pero no sabes lo que soy capaz Ya te he vencido una vez ¿Por qué iba a perder ahora? Todo es distinto ahora Bueno Eso es verdad Esta vez Si que me llevaré tu medalla Ven a por ella Voy a perder Está claro Me voy a tener que volver a hacer Todo esa mierda Porque es horroroso Voy a perder Es evidente Un veldum encima Claro que sí Venga He gastado mi turno De De Roger Que era Sogo ahora Vale Bien Si es a cero Me parece estupendo Espeón Espeón Me cago en espeón Y me cago en todas sus mierdas Acaba de salir ardiendo Así que va a morir Venga virus No Te cures No A 20 No es suficiente Ni dorino Cadabra No No, 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 no No quiero cambiar Premonición Me acuerdo de premonición Psíquico No me gusta psíquico Venga, hombre En serio Me cago en todo Me cago en todo De perdido Sorpresa Sorpresa Vamos a Quitarle Como no me ha dado experiencia Ni una Kirlia No tendré algún revivir No, por algún casual Psicorrayo En serio ¿Vo la sombra? ¡Vámonos! ¡Woo! ¡Oh, oh, oh! ¡Bola sombra! ¡En serio! ¡Bum! ¡Bum! He dicho He visto adaptación Lo iba a quitar Y he dicho Voy a probar A ver si me sale algo ¿Sabes? No me gusta Estos ataques Que dan así Sorpresa Ataques así No me gustan ¡Bola sombra! Es imposible Esto no me está pasando No, yo también No me lo creo Yo tampoco No ha estado mal Es verdad que eres buena Pero el resultado es el mismo Así que De poco te sirve Malditos Black Siempre entrometiéndose Esta la vais a pagar Caracabrones Caracabrones Estáis perdidos Sí, lo que tú digas Bueno, yo me tengo que ir Ya nos veremos por ahí O mejor dicho No creo que nos volvamos a ver Está nunca monada Ah, por cierto Bonita medalla Es ahí Ese fin Ahí el remate Pues nada chicos Aquí lo vamos a dejar Voy a ir a curar Antes de acabar el capítulo Pero ha durado bastante más De lo que yo creía Así que bueno Pues eso Espero que os haya gustado Como siempre Like y favoritos Y nos vemos pronto con más Esa bola sombra Se merece un like ¡Chao! ¡Chao!